pero esto es algo verga pero cuando estaba joven si cuánto pelo echaba tanto pero yo me he echado dos o tres brincos y le sacaba el parque y yo me descansaba pero pero ahorita un pinche padre y me dejando a la verga y sabrosis el otro pero la leche la leche se queda está tirada y desperdiciada pero como jale la madre con la loca sale una gotita pero son predinestantes las hijas de tu puta madre una vez se embarace una vieja yo con el puro sumo le pase el pico en las manos y parió y que tu puta madre cura cura arroba canalero punto con la verdad que para el grupo la infeste a la verga